Vienes a disfrutar una noche de terror, pero ¿qué te acuerdas tú cuando eras pequeña de algo que te causó de verdad miedo? La bruja de Blancañez, la de los ojos altones, esa, la de la manzana, esa vieja, qué cosa más horrible. Yo me acuerdo que todavía cuando entraba en lugares oscuros, hace poco, todavía decía, me acordaba de la cara y decía ¡Ay, que no se me va a parecer una vieja! Así que horror, ¡qué susto! Sí, esa me caí, ¡ay, muy mal! Si ahora te invitaran a hacer una película de terror, porque cuando fuiste pequeña participaste en obras, teatrales, ¿harías una película de terror? ¡Ay, me encantaría, sí, que me maten! ¿Una nueva versión de la corona, algo así? ¡Ay, verdad, mira qué buena idea! ¡Hija, hay que escribir la idea y venderla! Vamos, ahorita terminándola, escribimos. Por favor. La rica, ¿cómo está la beba? ¿Ya camina, ya? ¡Ay, ya camina! Todavía no habla, pero ya camina, bueno, está... Porque como su madre igual, ¿verdad? No le gusta hablar. Gracias. Entonces está cada rato balbuceando, pero ya está casi corriendo. ¿Ahorita sigues en televisión en México, en obra en México? En televisión ya no. En obra sí. En obra sí. Y ahora Lola Cortés me acaba de decir que si me late hacer unos días de teatro junto con ella, y me emocioné muchísimo, porque bueno, Lola Cortés y yo estamos en Mentiras, pero quiere hacer otra obra de teatro algunos lunes, estaría increíble juntarnos. Está increíble el proyecto, entonces estoy toda emocionada, pero sí, teatro sí sigo haciendo allá. Ojalá lo pueda traer para acá, es uno de mis sueños. Oye, ahorita ya que está más relajado Ricky Martin, que salió del clóset, muchos no saben que tú eras su mejor amiga y que lo ayudaron a triunfar en México. Ahora, ¿por qué no lo invitas a hacer algo así como... ¿Ya yo, verdad? Sí, no, pues mejor que me invite a él, a mí. Sí, en English, my friend. Yo traje misterio. Mejor. ¿Te gustaría hacer Hollywood? No, pues es que ahí ya se gana un poquito más. La verdad. Sí, no más por eso. ¿Y cuál es la atracción en el año pasado de mis trenes y cuál fue la atracción que te... The Walking Dead. The Walking Dead, porque vine y me subí a la atracción, por eso empecé a ver el programa. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo.